El tema se llama mentalidad ganadora Dígalo conmigo en voz fuerte Mentalidad ganadora En qué consiste el éxito o el fracaso Proverbio dijo y lo enseña como un principio de vida No como una opinión Dice que como uno piensa así actúa No se puede pensar bien y actuar mal No se puede pensar mal y actuar bien De tal manera que la mente juega un papel determinante En el desarrollo de nuestra prosperidad integral Observe que cuando venimos y conocemos el amor de Dios Lo primero que hace el reino de Dios Es trasladarnos de las tinieblas De la oscuridad, de la mentira A la luz, a la verdad de Dios Entonces nuestro corazón es transformado De tal manera que el corazón de piedra Duro, terrible Ahora se convierte en un corazón nuevo De carne, sensible a la voz de Dios Pero qué ocurre con la mente La mente es la que tiene que ser enseñada Disipulada, disipulada Por eso hemos programado Para el desarrollo de la renovación de la mente Este libro visión de gran alcance Observe lo siguiente ¿Qué quiere Dios? Que tengamos una manera de ver en grande Las arañas tejen su tela o su nido Y la casa de esa araña Es ese lugar donde nosotros vemos Que ha tejido su tela Algunas telas de araña son más grandes Otras más pequeñas Hemos visto en esa variedad Que ellas tejen su tela Pero sabían ustedes Y hasta hace unos años me di cuenta Que hasta dónde llega la visión de esa araña Puede que esa araña esté en una casa Muy lujosa O puede que esté en la selva Sin embargo la visión de esa araña Llega hasta donde termina su tela ¿Qué limitada es? Entonces la visión de una araña Quizás 8, 10 o 12 centímetros ¿Por qué ocurre eso? Porque la araña no mira más allá Tiene una visión limitada Pues hoy vamos a observar Que la visión de Dios es grande Y tenemos que adoptar Renovar nuestra mente Para tomar esa visión Y poder progresar Hemos desarrollado este libro Visión de gran alcance Y tengo una buena noticia Usted lo puede adquirir hoy aquí O en formato virtual A través de la librería de Android O la otra librería De los celulares Según usted lo tenga Accese a esa librería Y ponga visión de gran alcance ¿Por qué hacemos esto? Porque la renovación de la mente Es esencial en el crecimiento De la vida diaria ¿Qué ocurre cuando una mente Se siente envejecida? En realidad lo que está diciéndonos La mente es Estoy aburrida Estoy cansada La mente está diciendo Ya no aguanto más Pero Dios nos ofrece A través del poder de su palabra Una renovación en la mente Para que tengamos Una actitud ganadora Diga conmigo Mentalidad ganadora Sin duda alguna Nos estamos moviendo En una generación Muy difícil Este siglo Se le llama El siglo Del miedo La pandemia Más grande Es el terror Y Apocalipsis Nos enseña Cómo iban a ser Los últimos tiempos La gente está desesperada Diciendo Quiero saber Quiero conocer Si estamos viviendo O vamos a vivir La gran tribulación Tribulación es aflicción Pues déjeme decirle Que estamos en el siglo De la gran tribulación El siglo XXI Es un siglo De mucha tribulación Y observamos Cómo comenzó Todo ese escenario Tan doloroso Para mucha gente A tal grado Que se está agudizando El conflicto A nivel mundial En diferentes sectores Hay diferentes escenarios Negativos Pero cuál es La situación De esta tribulación Tristeza Ansiedad Depresión El mayor problema Es esa tristeza Un sentimiento De dolor Que suele manifestarse Con un estado De ánimo Pesimista Ahí está el problema En este siglo Que es el siglo De la tribulación La peor pandemia Es el pesimismo Y la gente dice Cómo hago Los jóvenes Necesitan futuro Pero las personas Que tenemos mayor edad Necesitamos proyectar Una renovación Del entendimiento Y aquí viene Lo importante Con estas preguntas Cómo vivir una vida Llena de abundantes bendiciones Cómo disfrutar La alegría Permanente O cómo hacer Que los deseos De nuestro corazón Se cumplan Cuántos quieren escuchar Esta enseñanza hoy Pues demos un fuerte aplauso De celebración Al Señor Yo quiero eso No hay visitación Más hermosa De Dios A nuestros hogares Y a las familias Que la transformación Del entendimiento Dice uno de los textos Que a mí me gustan Con respecto A la madurez Porque nosotros Debemos de Alcanzar niveles De madurez Emocional Pero todo tiene que ver Con lo que pensamos Dice Cuando era niño Dice el texto bíblico Pensaba como niño Actuaba como niño Juzgaba como niño Inmaduramente Más cuando fui hombre Dejé lo que era De niño ¿Qué tenemos que dejar? Las rabietas Esas ¿Qué tenemos que dejar? Los descontroles Emocionales Como aquel Que va en un Ferrari A toda velocidad Pero sin frenos Cualquier parecido Es pura coincidencia ¿Qué tenemos que dejar? Hábitos Que son Actitudes repetitivas Incluso El peligro De oír algo malo Y repetirlo nosotros Como si fuera bueno ¿Quién Nos ha Enseñado? La sociedad El hogar Donde vivimos El ambiente En que nos criamos ¿Y qué tenemos que hacer? Debo de renovar El entendimiento Porque Este es el punto Importante Ahora Para poder renovar Nuestro entendimiento Vamos por favor Tome nota De todo lo que estoy diciendo No caiga en el error De solo escuchar Tome nota Porque este mensaje Esta enseñanza Usted la reproduce Para ayudar a otras personas Y enseñarles Cómo mejorar Ese estilo de vida Busque conmigo Proverbios Capítulo 17 Versículo 22 Porque número uno Debemos examinar Nuestros pensamientos Si hacemos Un retroceso Mental Pensemos En que hemos estado Meditando O cuáles han sido Los pensamientos Que inciden Más En nuestra manera De analizar las cosas En que hemos pensado Ahora observe Que Dios Nos enseña A renovar El entendimiento Y ya vamos a ver Los puntos favorables Pero Proverbios Nos descubre La raíz De muchos problemas En la parte interior Y en la parte externa De la vida humana Dice así En esta versión Proverbios 17 Verso 22 La alegría Es como una buena medicina Entonces nos da Un equivalente De cómo vivir Con medicina ¿Cuál es la medicina? La solución La alegría No nos conviene La tristeza Para nada Vamos a pasar Momentos tristes Si pero pasémoslos rápido Tratemos de que eso No quede Marcando Nuestra vida Librémonos De la tristeza Lo más pronto posible Dice el canto En la noche Estoy triste Pero gozo Viene En la mañana Hoy es un nuevo Amanecer Hoy es un nuevo día No estaré triste Me alegraré Y me gozaré Con el Señor Porque este es el día Que Dios hizo Para gozarme Para alegrarme Para venir a la iglesia Para estar en línea Y decir Voy a vivir En la alegría Esa disposición De ánimo Es vital No estemos esperando Que venga la alegría Busquemos la alegría Provoquemos la alegría Y creamos un ambiente Vamos a crear Un ambiente de alegría Ha llegado usted A algún lugar Donde parece que Algo falta Donde se quedan Viendo los unos A los otros Y piensan Que estará pensando El otro Ha visto usted Esas parejas aburridas Que el esposo Queda viendo a la esposa Y la esposa le dice ¿Qué es lo que me estás viendo? Hay aburrimiento Algo está faltando ahí Ha observado usted En esa mesa En algunos hogares O restaurantes Donde cada quien Toma su celular Y comienza a chatear Individualmente En esa mesa No hay alegría Lo que hay es Separación emocional Pensamientos propios Hasta dónde va a llegar La sociedad En esa angustia Y en ese dolor Pero hoy Tenemos soluciones Prácticas Y dice así Leamos Proverbios 17 Verso 22 En esta Continuación Pero el desánimo Es como una enfermedad Tan pronto comienza El desánimo La enfermedad Entra como Juan por su casa Vienen hachaques Molestias Físicas Entonces La enfermedad Tiene una puerta abierta Que se llama Desánimo Otro texto O sea Otra versión Del mismo texto De Proverbios 17 22 Oiga lo que dice No hay mejor Medicina Que tener Pensamientos Alegres Entonces Que tengo que hacer Con mi mente Ubicarla En los pensamientos Alegres Como la tenemos Que ubicar Voy a pensar En todo lo bueno En todo lo amable En todo lo puro En todo lo que es digno Yo tengo que educar Mi mente Si La mente Se disciplina Observen esta imagen Esta imagen Muestra Como El cerebro Donde piensa Hay que ponerlo A ejercitarse Me siento bien Me siento alegre Me siento feliz Me siento contento Aleluya Hacer ejercicio Ejercicio mental Así como Hago ejercicio Físico Repeticiones Una Dos Una Dos Hasta que me salgan Los músculos Una Dos Una Dos Hasta que me vuelva Fuerte Una Dos Y duele Y duele 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 Perdonar Duele Cambiar Que seguir Con esa Inercia Del sedentarismo Mental Nadie Me quiere Nadie Me ama Estoy solo Triste Y desamparado Uy 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 Que horrible Lo que viene Los cuatro Jinetes Del apocalipsis Están cabalgando Sobre mi cabeza Y el anticristo Me quiere sellar Ay 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 Para que pensar así Ejercitando Todo lo bueno Todo lo puro Todo lo que es digno Todo eso Yo me ejercito Ponga otra vez Ese cerebro Ponga la imagen Ahí está Y cuando te ven así La gente dice Y que animal Le picó a este Usted llega con ejercicio Si porque hay gente Que tiene mocheta Tiene Diez libras De fibra Ocho libros De músculo Y por dentro Mentalmente Son Flojos ¿Verdad que todo esto Está horrible? La situación Ay que agónica Que está horrible Y usted le dice Yo estoy alegre Estoy feliz Ah Porque hemos Hecho Disciplina De nuestra mente ¿Por qué voy a pensar Como los demás Piensan? Observe La palabra Se lo voy a volver A leer No hay mejor Medicina Que tener Pensamientos ¿Cómo? Alegres Usted escoge Los pensamientos ¿Qué le parece Llegar A Un restaurante Y le traen Un hermoso Menú Ese restaurante Tiene De las comidas Que a usted Le gusta Ya pensó Se fija Como es la mente Ya pensó En aquel Churrasco Jugoso Asado En ese arroz Con tostones O ensalada O en ese cerdo Asado Con tortilla Caliente Y ensalada De repollo Encima O pollo Asado Todo eso Usted lo encontrará Hoy Allí en la Cafetería De la iglesia Buena propaganda Pero ¿Por dónde Viene el apetito? Usted me dice Por los ojos No Hasta los ciegos Tienen apetito La mente La mente Y el estómago Están unidos Si Allí hay una Combinación Perfecta Pero que se acerque Ese mesero Nos dé el menú Y él nos diga Come esto Un momento Usted no me va a decir Lo que yo debo de comer Porque yo voy a escoger Lo que voy a comer ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pues ¿Por qué voy a dejar Que otro me diga Lo que debo de pensar? ¿Por qué voy a dejar Que la tristeza Me diga Roberto Antonio Sarria Avanza Va a estar triste ¿Oíste? Hoy me toca estar triste Sí Porque Dios Dios nos envía Su palabra Pero ya vamos a ver eso Pero Satanás envía Unos cabezones Chiquitos Peludos Demonios Horribles Que son espíritus Pero si los miráramos Físicamente Son horrorosos La imagen Que proyectaría Satanás Está en Isaías Espanto serás Y para siempre Dejarás de ser Pero él se disfraza Como es espanto Y viene Pues saldríamos corriendo Lo reprenderíamos Pero él se disfraza De tristeza De ansiedad De depresión Y eso es lo que nos causa Enfermedades Malestares Síntomas De apatía De miseria De enfermedades Y mentalmente La gente se hunde En cosas que no debe Ahora entendemos Por donde viene el problema Me gusta leerlo así Y dice lo siguiente No hay mejor medicina Que tener Pensamientos Alegres Cuando se pierde El ánimo Todo el cuerpo Se enferma Ahí está el punto Fui a buscar La palabra Medicina Y su raíz Y significado Es cuidar Que significa medicina Cuidar Que tenemos que cuidar Los pensamientos Y continúa Medicina Y que de aquí Se derivan Palabras como Meditar O remedio Mi remedio Es lo que yo pienso Mi medicina Es como estoy Meditando Día y noche En lo que Me va a traer Salud En la parte interior Comienza La bendición La felicidad Nace del corazón Ahora La palabra Enfermedad La busqué En la raíz De diferentes Idiomas Y es algo Que perturba El buen funcionamiento Por ejemplo Un hígado graso Daña el funcionamiento Un column Que está Muy hinchado Inflamado Retiene Esas fecales Pues está funcionando Mal Pero en la parte Interior Enfermedad Tiene muchísimo Que ver Con dolor Pena Mala salud Y proviene De detestar Estar Digustado De latín Male O mal Y hábitus Hábitos Entonces cuando Internamente Comienza La enfermedad En el alma Es que estamos Habituados A pensar mal A analizar mal Y es ahí Donde comienza Una serie De enfermedades Que resultan Biológicamente En el cuerpo Hay emociones Que dañan Nuestros órganos Hay que aprender A manejar Las emociones Por ejemplo La preocupación Daña Tu cerebro El miedo Daña Tus riñones El enojo Daña Tu hígado La tristeza Daña Tus pulmones El estrés Daña Tu corazón Y la angustia Daña Tu estómago Se los repito Me dice un hermano Capté una Pero no la otra Pero por lo menos Captemos La que nos está Molestando Por donde anda La función De nuestro organismo Nuestro órgano Y le voy a decir Que las emociones Dañan Nuestros órganos Y hay que aprender A manejar Las emociones Y no que las emociones Nos manejen A nosotros La gente dice Es que yo no puedo Usted puede Cálmese Controles Cuánta gente Es sanada En esta En esta manifestación Tan bella Del poder Del Espíritu Santo Yo he llegado A lugares Donde la gente Grita Patalea Salta Gritas Hace de todo Ahora Fuera Y que diablo Dice el diablo No me voy Y no se va Porque no se trata Del grito Ni de la aljaraca Ni de la bulla Jesús sanaba Diciéndole Espíritu Inmundo Sal De él Y el demonio Tenía que irse Como era El carácter De Jesús Relajado Ahora Si usted dice A mí me gusta Gritar De alegría Grite de alegría Quiero llorar Llore de gozo ¿Cómo? ¿Se puede llorar De gozo? Claro que sí Es una impresión Maravillosa Es un efecto Positivo Lloro de tanta Bondad de Dios Lloro de gozo Pero llorar Porque No compré La carcasa Que quería Para mi celular Me dieron La del color Equivo Ay por favor Hermano Compóngase Hermanito Compóngase Mejor Es su estado Mental Hermano La gente Tiene un estado Mental Terrible A veces Y aquí Vamos a un punto Se lo voy a repetir Otra vez La preocupación Daña Tu cerebro El miedo Daña Tus riñones El enojo Daña Tu hígado La tristeza Daña Tus pulmones El estrés Daña Tu corazón La angustia Daña Tu estómago Entonces yo estaba En una reunión Donde alguien Levantó la mano Y dice Nosotros los pastores Padecemos de tal cosa Porque mire Tanta gente Que nos traiciona Yo los quedé viendo Eran como 30 pastores Por eso sufrimos Los pastores De ahí se levanta Otro Y dice Si también Padecemos del corazón Por esto Y después Otro Y le digo Hermano Yo quiero opinar Si ya me voy Nos vemos Le digo Que iba a hacer ahí Yo me tuve que ir Yo digo Esto puede ser contagioso Se me puede pasar Esta cosa Y cuando ese virus Entra El diablo Lo hace sentir Cosas que ni tiene uno Si porque la gente Sueña algo malo Sueña que por ejemplo Una serpiente Le mordió el riñón Y se levanta diciendo Me voy a morir ¿Por qué? Porque Satanás me vino A morder el riñón derecho ¿Por qué? Porque soñé eso El cerebro Y la mente Funcionan rápidamente Con los mecanismos De la reserva Que tienen Se llaman Memoria del cerebro Y las memorias Del cerebro Si son de crisis Si son negativas Y creyendo mentiras ¿Qué creen que tiene En ese archivo Esa persona? Reacciones negativas Pero si el cerebro Tiene La mente Y el corazón Bien dispuestos A la verdad A lo correcto Dicen No le hago caso Ese sueño No le hago caso A ese diablo Es una mentira Tanta bendición hay En conocer la verdad Y tanta maldición hay En creer la mentira Miren lo que dice Juan capítulo 8 Verso 44 El padre de ustedes Es el diablo Se los tuvo que decir Y ustedes tratan De hacer Lo que él quiere Cuando el diablo Se vuelve El papá De la gente Cuando la gente Hace lo que El diablo quiere Si una persona dice Soy cristiano Pero vive Pensando Y pensando mal Y creyendo Lo malo En realidad El diablo Se vuelve El papá Que ha domesticado Esa mente Y esa persona Comienza a hacer Lo incorrecto Lo injusto Por eso dice La Biblia No todo el que dice Señor, Señor Entrará En el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad El deseo De Dios Esa es la persona Que tiene una mente Enfocada En la palabra De Dios Pero Jesús Les continúa Diciendo A los que tenían Una Biblia O la Torah A los que Oraban Ayunaban Leían Y predicaban Les dijo Estas palabras El padre De ustedes Es el diablo Y ustedes Tratan de hacer Lo que él quiere El diablo Siempre Ha sido Un asesino Y un gran Mentiroso Todo el que Dice Todo lo que dice Son solo Mentiras Y hace que las personas Mientan La raíz Del mal Mentalmente Es Obedecer Lo que el diablo Dice Entonces Ahora mismo Tenemos que ser Sordo A lo negativo No escuchar Las influencias Que Satanás Usa Por medio De otras Personas O por medio Del orgullo Él quiere venir A nuestro corazón Y decir Roberto Antonio Sarri Avanza Que nadie Te dé consejos Vos te las sabes De todas Todas Y la gente Cae en la peor Mentira Y desgracia Porque el avisado Ve el mal Y se aparta Pero alguien Le dice Tenemos que aprender A escuchar La voz del consejo Para cambiar Nuestra manera De pensar Porque tenemos Una óptica Que quizás No es la correcta Quien exhortaba A esas personas Que se creían Los invulnerables Los seres iluminados Llamados fariseos Quien Quien los exhortaba Nadie Entonces Ellos Entre si Alimentaban Una especie De ego Orgullo Y elitismo Y ahí está El peligro Latente Por ejemplo Yo soy servidor Que dice la Biblia El que quiera Ser el mayor Entre ustedes Tiene que ser El mayor Servidor Pero que ocurre Con una actitud Descompuesta De alguien Que dice Que es Un líder Espiritual Y está Descompuesto En sus acciones En un orgullo Inflado Y en una vanidad De vivir Donde quiere Que todo el mundo Le sirva Algo malo Hay ahí El punto De partida Es que hay Que pensar Como Dios Piensa Diga conmigo Hay que pensar Como Dios Piensa Isaías 55 Del verso 8 Al verso 11 Veamos Lo que Dios Dijo Dije Isaías Para los que Anotan Capítulo 55 Verso 8 Al verso 11 En esta versión Impacta Mi corazón Oigamos La voz De Dios Que está En su palabra Yo no pienso Como piensan Ustedes A quien se refiere Dios cuando dice Yo no pienso Como piensan Ustedes No se está No se está Refiriendo A la persona Que no tiene Conocimiento De Dios Se está Refiriendo En ese momento Al pueblo Hebreo Que tenía La Torah La ley De Dios Que así Es Y ese Pasaje También Nos incluye A nosotros Que tenemos Una Biblia Que es La voz De Dios Escrita La voluntad De Dios Escrita El manual Del éxito Diseñamos Una mentalidad Diferente Cuando escuchamos A Dios Dios me está Diciendo Roberto Yo no pienso Como vos Pensás Entonces Lo primero Que tenemos Que hacer Es Indagar Preguntar Inquirir Buscar Y decirle Señor Ayúdame A pensar Bien Ayúdame A entender Esto Dame Sabiduría Esa es Una oración Muy poderosa Que yo tengo Que hacer Y nunca Dejar De hacer Hasta que Me vaya Con el Señor Porque tengo Puntos ciegos Y necesito Que Él Me ayude Yo hubiese Caído En trampas Terribles Yo hubiese Caído En decisiones Incorrectas Pero supliqué A Dios Con todo Mi corazón Y le dije Señor Ayúdame Si voy a Tomar esta Decisión Es correcta O no Decisiones Emocionales Decisiones Económicas Cada día La necesidad Virtual Es ir Y mirar La vida Del Espíritu Y decir Señor Yo quiero Yo quiero Eso Porque físicamente Quizá Otra cosa Estamos viendo Pero espiritualmente Hay problemas Que Dios Nos quiere Advertir Y dice Yo No pienso Como piensan Ustedes Ni actúo Como ustedes Actúan Mis pensamientos Y mis acciones Están muy Por encima De lo que Ustedes piensan Y hacen Están más altos Que los cielos Les juro Que así es Ahora Dios Nos da La causa De cómo pensar Como Él piensa Le pregunté Señor Cómo puedo Aprender a pensar Como tú Piensas Yo quiero Aprender a pensar Y dejar De De pensar Así Porque a veces Nosotros Pensamos De manera Tan equivocada Que cuando Entramos En el nivel De vida Al que Dios Nos llama Es elevar Nuestra mente Elevar Nuestros pensamientos Como Él piensa Claro que el modelo De la palabra De Dios El único modelo Perfecto Se llama Jesucristo Cómo Él pensaba Él tenía Una actitud Correcta Cómo Él Actuaba Observe Lo que dice El verso 10 Estamos en Isaías Capítulo 55 Verso 10 Y verso 11 Ese es el poder De la palabra De Dios Dice Dios La lluvia Y la nieve Bajan del cielo Y no vuelven A subir Sin antes Mojar Y alimentar La tierra Así es Como brotan Las semillas Y el trigo Que comemos Lo mismo Pasa con Mi palabra Cuando sale De mis labios No vuelve A mí Sin antes Cumplir Mis órdenes Sin antes Hacer Lo que yo quiero La palabra De Dios Él habló Y los santos Hombres de Dios La escribieron Y ahora Tenemos su palabra La Biblia Para oír El consejo Para atender Lo que debemos Hacer Exactamente Como Él lo dice Y como Él lo pide Ahí está Nuestra victoria Entonces ¿En dónde queda La opinión De la gente? Yo no vivo Bajo opiniones Porque la gente De generación En generación Cambian Se denigran Se destruyen Yo vivo Bajo principios Diga conmigo Yo vivo Bajo los principios De la palabra De Dios Las generaciones Pasan Con todas Sus equivocaciones Y errores Más el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Tu vida Está cimentada En el principio De la palabra De Dios Ahí está Nuestro éxito Mentalidad Victoriosa Una mentalidad Ganadora De triunfos ¿Cuántas personas En generaciones Pasadas Creyeron Que iban A triunfar Y no lo lograron Se separaron Del principio Se separaron De la fuente De bendición Observe Claramente Lo que dice Su palabra No vuelve Vacía Hace un efecto Poderoso Hace mucho tiempo Encontré un texto Que tiene que ver Alineado Con lo que está Diciendo Dios Isaías 29-24 Yo no lo incluí En el bosquejo Pero si está En Isaías 29-24 Sobre el efecto Que produce La palabra De Dios Por eso tenemos Que amar La palabra De Dios Alimentarnos De ella Tomar La disposición Y rutinariamente Es una rutina Maravillosa Es una disciplina Excelente Leer La palabra De Dios Que alimenta Nuestra vida Espiritual Y dice así Y los extraviados De espíritu Aprenderán Inteligencia ¿Quiénes son Los extraviados? Los que dicen Hoy Soy hombre Mañana Soy mujer No, 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 no Esto no es así Extraviado de espíritu Es no sé Qué hacer Me quiero morir Me quiero envenenar Me quiero pegar Un balazo Con un banano No, eso no son Los que están bien Ellos están muy mal Extraviado de espíritu Es no sé Qué religión Es la correcta No sé No sé En qué iglesia Congregarme No sé No sé Dice la muchacha No sé Con quién Casarme Escuchen los solteros Voy a hacer Una pausa Comercial Usted sí Sabe Con quién Casarse No pastor No ha venido Anote Todo lo que Quieres Ahora Cada oveja Con su pareja No vaya a exigir Más de lo que Usted es Porque un hombre Bueno Si usted está Pidiendo un hombre Bueno Y usted no es Buena Tenga cuidado Los extraviados De espíritu Son los que Nunca hayan La verdad Dios los trae A la verdad Y dice Ay Que aburrido No quiero leer La biblia Que voy a ir A hacer a una célula A congregarme Que es eso Son extraviados Entonces dice La palabra de Dios Al tonto Lo hace sabio Todas las tonterías Que yo tenía La palabra La palabra de Dios Me la viene Corrigiendo 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 Aleluya Ay que bonito Nosotros Los seres humanos Que a los niños Los queremos Corregir Y nosotros No nos queremos Autocorregir Ni queremos Que otro nos corrija Eso es orgullo Eso es orgullo Orgullo Entonces cuando una persona Dice Él es el pastor Pero yo lo miro Como cualquier persona Así es Imagínense que tu hijo Te dijera Él es mi papá Pero yo lo miro Como cualquier persona Él es mi Él es mi maestro Pero a mí no me interesa Yo no le presto atención Eso es un peligro Los extraviados De espíritu Piensan así Pero también dice Ese mismo texto Y los murmuradores Como decía un pastor Y los murmuradores Mi esposa lo vio En otras palabras En el término De la raíz Del griego Del hebreo Y del nicaragüense Es chismoso No es que es chismoso El que comunica Una información edificante Chismoso Es el que se mete En la vida de los demás Entonces Y los murmuradores En la versión nicaragüense Los chismosos Aprenderán Doctrina Enseñanza bíblica La enseñanza De la palabra de Dios Ah bueno Yo tengo que callar Cuando hay que callar Yo tengo que ser prudente Ay dicen algunos chismosos Decímelo a mí No te preocupes Yo soy una tumba Abierta Que equivocado Estábamos Cuando le hablamos A los chismosos Cosas de nosotros Que solo nuestro corazón Las sabía Ay Dios mío ¿A qué hora caímos En ese error De comunicarle A la gente Eso Yo sufrí eso Usted no me quede Viendo así como Ah pastor Usted lo sufrió Usted también No se me haga el disimulado Pero sabe Que hay que hacer Con los chismosos Enseñarles La doctrina La enseñanza De Jesús Las palabras Del prudente Son de bendición Ahora cuando yo Uso un chismoso Lo uso diciéndole No le digas a nadie esto Y es para que se lo lleve A todo el mundo Y le dé la noticia Entonces hay que saber Cómo manejar Estas situaciones De Las circunstancias Que vivimos Y ser inteligente Entonces La palabra de Dios Al que está pobre Emocional Física Y económicamente Lo hace rico Dice así Una versión De ese Isaías 29 24 Al tonto Lo hace sabio Y al pobre Lo hace rico Wow Este es parte De la inteligencia En que debemos De actuar Y termina diciendo Salmos 32 Versículo 11 Salmos 32 11 Nos habla De la actitud Que debemos De tener Para manejar Una mentalidad Ganadora Así que alegrense Muchos Alégrense Mucho En el Señor Y estén Contentos Aquí hay que Ubicarse En el lugar De honra Que Dios Nos dio Dice que Él Cambiaría Nuestra tristeza En gozo Él cambiaría Nuestro llanto En alegría Él Agarraría Nuestra boca Que confesaba Cosas malas Y nos pondría En la boca Un cántico nuevo Alégrense Alégrense Así que Alégrense Muchos Muchos En el Señor Y estén Contentos Estar contento Es una Atmósfera O ambiente Y esto Se produce Debido A la manera De pensar A la manera De pensar Tengo vida Tengo salud Bendito sea Dios Me gozo En el Señor Entonces Observe Por ejemplo 31 años De casado 26 de diciembre Cumplimos 31 años De casado Mi esposa Y yo Y yo escucho A la mayoría No digo todos Pero Pero me cuesta Encontrar Una persona Que opine bien Después de 30 años De casado Ay si hermano Que yo tengo 30 años De casado Usted sabe Cuantas luchas Pruebas Dificultades Verdad negra Verdad gorda Verdad vieja Que sobrenombre Lo que han puesto Santo Dios Entonces Yo dije Yo tengo que alegrarme En mi matrimonio Mi manera De pensar Va a ser diferente Yo voy a ver A mi esposa Y voy a gozarme Imagínense Que cántico Le hace un hombre Que ya tiene Tanto aburrimiento O una mujer De esas amargadas Que el marido Está nervioso Y dice Aquí ahora le hablo Aquí ahora le puedo Comunicar las cosas Hay maridos Que se enfrentan A esa fiera Y lo que necesitarían Un látigo Para atrás Para atrás Sosiegues Como decía mi abuela Sosiegues Porque hay unas mujeres Por eso cuando salieron Por ahí unas hermanas Medias raras Dijendo Las Déboras atacan Uy 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 Ay señor Que está pasando Con estas mujeres Una mujer tiene que ser Agresiva en el espíritu Pero físicamente La mujer es Delicada La mujer es bella Me gustan tanto Las mujeres Que me casé con una Que se llama Yajaira La amo Y el marido Por supuesto También tiene que ser Un hombre Que mejore cada día No que hay niños Que cuando ven a su papa Dicen Ahí viene mi papa ¿Por qué? ¿Por qué piensan así? O dice Ahí viene mi papa Santurrio Alégrense Pregunto ¿Se alegran tus hijos Al verte? ¿O se preocupan? ¿Se alegra tu esposa O tu esposo Al verte? ¿Qué alegría Es cuando hay Ese ambiente Esa mentalidad 31 años Yo dije Yo me voy a gozar Me voy a Voy a celebrar Con mi esposa Ah Hasta que el Señor Nos lleve allá al cielo Y le estoy pidiendo Señor Tú dices en tu palabra Que en el cielo Hay mansiones Hay casas Yo tengo una Aquí en la tierra Pero en la mía Quiero que viva Yajaira Es otra composición Espiritual Dice que vamos a ser Como los ángeles Así que aprovecha ahora Porque ya vamos a ser Como los ángeles Aquí somos como los humanos ¿Me entiende? Disfrute En esa área Ahí vamos a disfrutar Otra Calle de oro Mar de cristal Mansiones Preciosas Porque hay gente Que aquí tiene todo Y allá Ni una camiseta vieja Tiene Por la manera De pensar Y estamos gozosos De saber que Dios Dice Alégrense Mucho En el Señor Y estén contentos Ustedes Los que obedecen ¿Quiénes van a estar contentos? Los que obedecen ¿Por qué se fracasa? Por desobediencia El primer pecado No fue porque La mujer Quedó viendo el fruto Llegó donde Adán Come Come Que comas No, no fue eso Fue porque ambos Se pusieron de acuerdo En desobedecer Así que si mi esposa Está desobedeciendo Yajerita Alineate Chiquita Si Roberto Está desobedeciendo Robertito Alineate Chiquito Quede viendo El que está al lado Dígale Así es Así es Ya sea Juan O ya sea Andrés Así es Ustedes Ustedes Los que obedecen Griten de alegría Ustedes De corazón puro ¿Cuántos gritan? Padre te doy gracias Por tu palabra Este es el tiempo glorioso Griten de alegría Griten de alegría Aleluya Gracias Señor Griten de alegría Griten de alegría Gracias Gracias.